Estos van directo a YouTube, o Maro. La Maro de Cuba. Acá tenemos a Chapo, que se acaba de escapar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el mafioso que llega de Texas. El primer día le roban su tele. El mafioso de Texas que el primer día juega y le roban la tele. El mafioso queda.